¿Qué pasa con el congelamiento de las tarifas a enero del 2018? Bueno, encontramos la presencia que no tenía mucha explicación de la infantería dentro de la legislatura, lo cual nos llamó mucho la atención y pedimos explicaciones que todavía no nos han dado de por qué la infantería se encontraba en la Casa de las Leyes y custodiando qué, porque no había incidentes, no había gente, solamente los senadores que estábamos en el recinto y por supuesto el personal destacado ahí en la legislatura que hace las tareas habituales. Generalmente, para prevenir cualquier situación, cuando se hace un llamado a una manifestación, el riesgo que se corre es que en esa manifestación se filtre gente que no es propiamente la que va a reclamar, sino que se filtran para hacer destrozos. ¿Qué se hace? Se previene, generalmente se busca un grupo de combate, que se esté preparado por si esto ocurre.